Aplausos Bueno, vamos a traer un niño que es amigo de uno de esos señores muy mayores que duermen al interperi en cualquier capital de América Latina y en la madrugada el niño vive de, o mal vive de vender periódicos diarios, ¿no? Entonces se acerca él y el viejo disimuladamente lo ayuda a que aprenda a leer y bueno, tienen la siguiente relación El niño sale diario, diario, y el viejo se está despertando Dice, viejo, ¿qué tarde duermió? Dice, bien, un poco alto el aire acondicionado Además tenía las sabanitas deshilachadas Dice, aquí tienen sabanitas nuevas, le da periódicos nuevos Dice, ya seleccionaste los titulares que tiene que escoger para vender los periódicos y eso todavía ahora empieza Dice, colocan una ofrenda floral en el monumento a don Ramón Gutiérrez y Vasconcelos Benefactor de la Patria y Presidente del National Bank National ¿Quién es don Ramón Gutiérrez? Don Ramón Gutiérrez fue el que nos quitó las cadenas ¿Qué cadenas? Las de oro, las que se ponen en el cuello Todas las mandó Todas las mandó Pero eso no es noticia Eso no es noticia, se lo sabe todo el mundo Sigue leyendo, sigue leyendo Dice, reducen un cocotero a un tamaño de 10 centímetros Viejo, ¿y qué es eso? Dice, eso es una técnica de bonsai Una técnica antigua de los japoneses Que es para reducir algo Tú tomas un arbolito, le da poca tierra, poca agua, poca luz Y al cabo de los años Cuando ibas a disfrutar de la sombra del árbol Resulta que este no levanta ni una cuarta del piso Dice, qué lindo Sí, eso dice todo el mundo Cuando voy a hablar por primera vez del bonsai Qué lindo Habría que preguntarle al árbol Si le gusta que lo conviertan en un enano Sigue leyendo, sigue leyendo Dice, reducen el presupuesto del Ministerio de Educación Bueno, aprenderemos nada más que hasta la tabla del 3 Sigue leyendo, sigue leyendo Cada niño que nace en el país Nace debiendo 2 mil dólares ¿Cómo eso, viejo? Dice, yo también Dice, tú también Dice, yo no veo nacido en el hospital Eso no importa Tú no sabes que el país Tuvo que pedir dinero prestado Para que haya casa Para que haya luz Para instalar los teléfonos Dice, yo no tengo ni casa, ni luz, ni teléfono Dice, bueno, te vas a tener que mudar de país Porque tú es un país pequeño Dice, pero viejo Si todo el mundo sabe que tú es un país grande Dice, yo no, pudiera ser grande Pero a veces no son las cosas como uno quisiera Mira la ceiba Es un árbol frondoso Enorme Y se puede reducir a un bonsai Dice, ahí viejo Tú has vuelto loco Estábamos hablando de árbol No de países Y ahora los países también se pueden reducir Pero ¿cómo es eso? Mira, todo comenzó Hace muchos años Cuando nuestros países Eran como pequeñas semillas Que comenzaban a germinar Y aparecieron por primera vez Los jardineros del Fondo Monetario Internacional Observaron el terreno Y se dieron cuenta Que era una tierra muy fértil Rica en aguas y minerales Para hacer parir Árboles firmes Y robustos Y decidieron convertirnos en su jardín particular Nos regaron con préstamos Y nos cultivaron con intereses Y así empezamos a crecer Pero también empezó a crecer La preocupación de los jardineros Dijeron Si siguen creciendo Va a necesitar mucho tierra Mucho agua Mucho sol No, no, no Con un apuñado de tierra le basta Con un absorbo de agua le basta Con un rayo de sol le basta El resto Nos quedamos nosotros Y fue así que nos convertimos En un lindo jardín de bonsais Orgullo de los jardineros Del Fondo Monetario Internacional Pero como el destino del hombre es andable El destino de los árboles es crecer Y había en ese jardín Un bonsai inconforme Y por lo tanto distinto Él no se sentía tan orgulloso Como sus jardineros Se sentía triste y humillado Se estremecía de rabia Cuando veía a lo lejos Los grandes abedules Elevándose hacia las nubes Los cerezos Que cuando florecen Son como un incendio rosado Las poderosas ceibas Pobladas de pájaros y cigarras Entonces un día Un bello día de primavera Decidió liberarse Crecer El esfuerzo que hizo fue extraordinario Con las raíces crispadas Y los vasos dilatados Casi hasta reventar De un solo golpe Absorbió hasta la última gota De sus jugos nutritivos Y los hizo subir Hacia sus hojitas más altas Que se pusieron verdes Brillantes Puso en tensión Su musculatura leñosa Tomó impulso Hizo estallar La vieja corteza Que lo sujetaba Para hacer aparecer Su verdadera piel Fresca Joven Por un momento Pareció marchitarse Entre los gritos De su compañero de infortunio Que le decían Vas a morir Loco Vas a morir Pero un nuevo esfuerzo Le permitió contestarle Con carcajadas Que estremecían la tierra Mientras su copa Ya rozaba las nubes Y su tronco Se alargaba Y se robustecía Como el palo mayor De un enorme barco Fue Como el desprezarse De un gigante Despertando De un sueño De siglo Luego Vinieron las flores Claro Como era la primera vez Que florecía Las echaba De todos colores Sin orden Ni concierto Algunas Extremadamente Grandes Otras Con doble o triple corola Tan perfumadas Que las mariposas Se mareaban Y caían planeando Como si fueran cometas Sin hilos Jugueteó un rato Con el viento Y descansó Cuando se consideró ya Lo suficientemente Crecido Entonces El feliz gigante Miró a su alrededor Y sintió una gran tristeza A ver a los otros bonsai Tan pequeños Tan sumisos Bajo la mano cruel Que los sardineros Y les dijo Hermanos Crezcan Que la libertad Es para todos Lo único que se necesita Es desear ser libres Estar decididos A no ser más hierbas Por obligación Sino árboles Por derecho Y todos los bonsais Comenzaron a estremecerse A crecer A crecer A crecer Hasta tapar el sol Los jardineros Huyeron despavoridos Al sentir el gran temblor De tierra Que saludó El nacimiento del bosque De los árboles libres Un bonsai Es un bonsai Un bonsai es un árbol Pero podría ser Un animal Un hombre Un pueblo Un pueblo Gracias.